Versión exclusiva Amor, ya no llores más Amor, ya no sufras más Que yo volveré y estaré junto a ti Que yo volveré y te haré muy feliz Y te haré muy feliz Tú sabes muy bien Que yo vivo para ti Que lo nuestro día es un cupido de amor Que lo nuestro día es un cupido de amor Un cupido de amor Música Amor, ya no llores más Amor, ya no sufras más Música Que yo volveré y estaré junto a ti Que yo volveré y te haré muy feliz Y te haré muy feliz Música Que yo vivo para ti Música Que lo nuestro ya es un cupido de amor Que lo nuestro ya es un cupido de amor Un cupido de amor Música Y yo volveré y yo volveré Por tu amor yo volveré Regresaré, regresaré Por tu amor regresaré Música Y yo volveré y yo volveré Por tu amor yo volveré Regresaré, regresaré Por tu amor regresaré Música Y sus empeños, yo se pide a ir, yo jamuero sin comer La Tania Soto, siempre por mesa tonta, lloras ¡Vueltita! 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 ¡Listo! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Vueltita!